Iniciamos este bloque informativo con una muy lamentable noticia. Se trata de dos jóvenes que se hallaban a orillas de la vía en el margen de Villa Montero y un almacén fueron embestidos por una equipeta conducida por una mujer en estado de embriagueño. Uno de ellos lo asustó muerto y otro con golpes, que obligaron su traslado al hospital Darío Contreras por tanto domingo. El joven muerto lo es Alinton Arias Tejeda. Hace 30 años y el expropiado en mi encarnación va a este 29 años. El cadáver de Alinton Arias Tejeda es instalado en la casa de sus padres Wilson Arias y Mayra Altagracia Tejeda, ubicada en la calle Cristóbal Colón, número 16, de Sombrero Arriba. El lamentable accidente ocurrió a eso de las 10 y media de la noche de ayer domingo. Sobre el particular, el legista Walter López nos ofrece su diagnóstico. Un accidente de tránsito fue el joven Wilson Allinson Arias Tejeda, de 30 años, el cual sufrió por el traumatismo severo, trauma cráneo encefálico severo, fractura del pase del cráneo, un trauma cerrado de tora condominal, fractura de enfermedades inferiores. Fue llevado a la crítica perana, pero llegó sin vida. Fue un accidente de tránsito aproximadamente entre 10 y media de la noche. Hay otro compañero que fue referido del hospital al Darío Contreras, en estado crítico. Pero había noticias. Un joven y estropeo a otro. Coincide en señalar que se trata de un vehículo conducido por una mujer en estado de embriaguez residente en la comunidad argentiana. Pero la AMED al mediodía de hoy no tenía la más mínima sospecha de quién o quiénes fueron los causantes de este accidente. En el acto murió el joven Addison Arias Tejeda y resultó con golpes en videoencarnación Báez, el medio. Se informó que los jóvenes estaban aorillados entre el parque y un almacén y que de repente una jipeta conducida de forma descontrolada por una mujer arrastró a los muchachos. Se informó de manera extraoficial a este medio que la conductora de la jipeta era una mujer que se había pasado de tragos en el colmadón en León Rojo, arrancando a toda velocidad para impactar a los jóvenes. Moradores de Villa Sombreros coinciden en señalar que la conductora del vehículo reside en el llano, pero la autoridad metropolitana de transporte AMED alegadamente no cuenta con pistas que le hará dar con la volante alegre. Espera, había noticias. Por otro lado, el periódico Oya.